Si bien tiene una media sanción del Senado, yo creo que en diputados no va a tener el mismo destino, por así decirlo. No se ve en diputados. Claro, en diputados lo que se ve es que eso en lugar de ayudar al empleo, lo que espanta las posibles inversiones. Nadie encara una tarea, nadie encara una inversión, un nuevo emprendimiento si sobre él rige la imposibilidad de tomar decisiones sobre el personal por 180 días. El Frente Redomador, al cual pertenezco y al cual también pertenecía de Mario cuando él era diputado, presentamos un proyecto muy superador, donde en realidad lo que se hace es fomentar el empleo. Más allá de poner una clausura a la situación actual, lo que se busca es generar elementos y condiciones que permitan aumentar el empleo. Se le llama también empleo jóvenes. Son beneficios que se le dan a las empresas para que aumente su personal.